Estas son las noticias más importantes de telecomunicaciones y predomina el tema de la reforma y el Pacto por México. Los partidos políticos dicen estar listos para discutir la reforma a las telecomunicaciones. Silvano Aureoles, coordinador de la bancada del PRD, consideró urgente legislar en la materia y se manifestó en favor de una reforma que ponga por delante el interés de los ciudadanos. Por su parte, el senador Javier Corral afirmó que distintos grupos de interés presionan para evitar que la reforma en telecomunicaciones que prepara el Consejo Rector del Pacto por México incluya la obligación de transmitir gratuitamente las señales de televisión o se reduzca el poder monopólico de los operadores. Además, exigió que el Congreso de la Unión otorgue facultades a las autoridades para dividir empresas con poder dominante en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión. Corral dijo que una verdadera reforma debe modificar el esquema de multiprogramación, concentración y propiedad cruzada de medios. Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, aseguró que la reforma a las telecomunicaciones sacrificará a Telmex. Explicó que la balanza estará cargada hacia la telefonía fija y no hacia la concentración de frecuencias de televisión. Hernández Juárez dijo que se impondrá un porcentaje de participación de mercado a la telefonía fija, el cual aceptará a Telmex a cambio de la modificación del título de concesión para que se le permita ofrecer televisión de paga. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, adelantó que la iniciativa privada entregará su propuesta de reforma de telecomunicaciones. El punto central será dotar de más atribuciones a la COFETEL. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomendó al presidente Enrique Peña Nieto impulsar las reformas necesarias para garantizar la competencia y la entrada de nuevos operadores al mercado de las telecomunicaciones. La OCDE recomendó incrementar las facultades y la independencia de la COFETEL para que imponga sanciones económicas más altas a los operadores. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información y la Coalición Ciudadana, Democracia y Medios lanzaron la campaña Más para Ver. El objetivo es informar a la sociedad sobre los puntos que debe incluir una reforma a las telecomunicaciones. La AMEDI solicita la creación de un Instituto de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales con Autonomía Constitucional, sanciones disuasivas para operadores, la creación de una Comisión Nacional de Banda Ancha, reglas para la digitalización de la televisión y de dominancia en servicios del sector, así como apertura a la inversión extranjera en telecomunicaciones y radiodifusión. En otras noticias, el 6 de marzo, Teletec concluyó la instalación de decodificadores en los hogares de Tijuana que no cuentan con equipos que les permitan captar las señales digitales de televisión. Hasta el 26 de febrero se habían instalado 125.000 decodificadores de los 200.000 previstos. La televisión digital en Tijuana está sujeta a que el 90% de la población cuente con aparatos receptores, televisor o decodificador digitales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a Telcel porque la Cofetel se extralimitó en sus facultades al imponer tarifas de interconexión durante 2006 a 2010. La Corte determinó que la Cofetel no debió fijar las tarifas por el servicio denominado El que Llama Paga, que Avantel y Alestra tenían que pagar a Telcel, ya que en ese tiempo no hubo desacuerdo entre las compañías, por lo que nadie solicitó su intervención. Un total de 65.478 quejas por inconformidades con los servicios de telecomunicaciones se han acumulado de mayo de 2011 a enero de 2013, según cifras de la Cofetel. El Distrito Federal es la entidad con mayor cantidad de quejas al sumar 14.377 en dicho periodo, seguida del Estado de México y Jalisco. El servicio que ha acumulado el mayor número de inconformidades es la Telefonía Mobi, con 30.313 quejas. Telcel es la empresa que se encuentra a la cabeza de la lista con 15.343 reportes, seguida de Usacel, Nextel, Telefónica y Unifon. Estas y otras noticias puedes consultarlas diario en nuestro nuevo portal www.mediatelecom.com.mx Espectro Noticioso